Yo creo que estás olvidando las historias por tu edad. ¡Saro! ¡Eres tú! Claro que soy yo. Creí que nunca te encontraría. No puedo creerlo. Después de años, había perdido la esperanza. Yo nunca me rendí. Como comida verde en épocas frías. Pueden cogerse, pero siempre volverá a crecer. Abuelo, ¿quién es él? Niños, quiero que conozcan a un viejo amigo mío. Su nombre es Saro. Es un placer conocerlos a todos. ¿Pero quién es él? ¿Es un diente afilado? Es Mordelón. Él fue empollado por pie pequeño. Y ahora él vive con nosotros. ¡Sí! Quiero aprender cómo diferentes dinosaurios pueden llevarse bien. Pues, no pudiste encontrar a un mejor maestro. Fue bueno encontrar a un cuello largo contando historias otra vez. Abuelo es un gran contador de historias. Oh, lo sé. Tu abuelo era un gran narrador de historias. ¿Narrador de historias? ¿Qué es eso? Un narrador de historias viaja por la tierra contando las grandes historias de cuello largo a todos los rebaños de cuellos largos. ¿Y tú eras un narrador de historias, abuelo? Tu abuelo fue uno de los mejores narradores de historias. Yo traté de aprender cada historia que escuché. Oh, yo solo quería que todos recordaran nuestro importante pasado. ¡Gustarme las historias! ¡A mí también! ¡También! ¡También! ¿Sí? Abuelo, Saro, ¿podrías contarnos una de las grandes historias cuello largo? ¡Sí! Bueno, creo que me sería posible recordar una historia o dos. Bueno, ¿cómo obtuvieron los cuello largos un hombre? Oh, es porque tienen cuellos largos. ¡Sí, sí, sí! ¡Todos saben eso! Pero, ¿sabían que los cuello largos no siempre tuvieron el cuello largo? ¿En serio? Hace muchas épocas frías, antes que ustedes y yo naciéramos, los cuello largos tenían cuellos cortos. Entonces los árboles eran muy bajos y podían comer hojas de árbol de la punta de los árboles. Los árboles le cantaban al círculo brillante todos los días cuando cruzaba el cielo. Al círculo brillante le gustaban tanto sus canciones, que bajó y jaló a los árboles hasta que fueron muy altos. De esa forma, estarían más cerca del cielo cuando le cantaran al círculo brillante. Pero ahora las hojas de árbol estaban tan altas que los cuellos largos de cuello corto no podían alcanzarlas. Esa noche, el círculo nocturno sintió pena por ellos y bajó para consolarlos. La luz los hizo sentir mejor. Y así levantaron su cabeza para acercarse al círculo nocturno. Al hacer eso, sus cuellos se estiraron lo suficiente para alcanzar las hojas de árbol. La bondad del círculo nocturno nos ayudó a convertirnos en cuellos largos. Y así los cuello largo consiguieron sus largos cuellos. ¡Esa fue una buena historia! ¡Sí, sí, sí! Parece que al hablar de hojas de árbol le dio hambre a Spike. ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Au! ¡Coc, coc, coc, coc! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja, ja! Debe haber sido genial poder contar historias todo el tiempo. Es un honor contar las grandes historias, cuello largo. Y un trabajo muy importante. Pero algunos de los cuello largo empiezan a olvidar sus historias. Es por eso que debes ser un narrador de historias otra vez. ¿Qué cosa? No lo creo. Viajar por la tierra, contando como antes a todos las grandes historias cuello largo. Me parece una excelente idea. ¿Así que serás narrador de historias otra vez, abuelo? ¡Claro que sí! ¡Claro, lo siento! Sé lo importante que son las historias y adoraba ser un narrador de historias, pero eso fue hace mucho. Ya las cosas son diferentes. Dime a qué te refieres. Mi lugar está aquí en el Gran Valle. Contigo, tu abuela y todos los demás. Pero tú eres el narrador. Todos te necesitan. Yo también. No puedo contar historias yo solo. Saro, lo lamento mucho, pero hasta mis días de vagabundear han pasado. Le das la espalda a los cuello largo y a todas sus tradiciones. ¡Saro, espera! Ya no tengo nada que decirte. Abuelo, ¿te encuentras bien? Oh, me siento mal por Saro. Está dolido y furioso y no quiero que él se sienta así. Tenía esperanza de que Saro se convirtiera en narrador de historias. Él conoce las historias tan bien como yo. ¿Por qué no le dices? Nunca tuve oportunidad. Y ahora Saro está muy molesto para escucharme. Y es triste, en verdad. Yo ya empecé a olvidar algunas historias de cuello largo. No puedo dejar que se pierdan las historias cuello largo. ¡Debo encontrar a Saro! ¡Oh, oh! Las huellas de Saro se dirigen al misterioso más allá. ¿Quién? ¿Quién es? ¡Sal de ahí! ¡No me asustas! ¿Por qué te asustarías conmigo? Ay, Mordelón. Solo estaba... ¿Tú qué haces aquí? Te estoy siguiendo. ¿Qué haces tú? Sigo las huellas de Saro. Debo hacer que regrese. Mi abuelo quiere que él sea el nuevo narrador de historias. ¡Guau! Entonces necesitarás mi olfato para poder encontrarlo rápido. ¡Lo tengo! Pues andando, compañero. Un gran cuello largo como Saro tal vez solo saltó por esa saliente. ¡Está muy alto para mí! ¡Casi! ¡Casi! Es inútil. Pero tal vez un montón de rocas nos ayuden a trepar. Lástima que Cera no está aquí. Ella es muy buena para empujar cosas. Suficiente. ¡Intentémoslo! ¡Sí! ¡Funcionó, amigo! Hacemos muy buen equipo, Mordelón. ¡Sí, es cierto! Ahora intentemos alcanzar a Saro. Su olor se hace más fuerte. ¡Date prisa, pie pequeño! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Ves? ¡Ahí está! Pie pequeño, Mordelón, ¿por qué están siguiéndome? Venimos a pedirte que regreses al gran valle. Necesitas hablar con mi abuelo. No tengo nada más que decirle. ¿Por qué estás molesto con el abuelo de pie pequeño? Si no viene conmigo para ser narrador de historias, las grandes historias serán olvidadas. Pero, ¿por qué tú no puedes ser el narrador de historias? Pues, porque él es el narrador de historias. Yo no puedo hacerlo solo. ¡No puedo! ¡Miren! ¡Las rocas caen! ¡No es cierto! ¡Corran! ¡Ay, no! ¡Estamos atrapados, bordelón! ¡Súbanlo! ¡Ya! ¡Sujétese! ¡Oh! ¡Gracias, Aro! ¡Nos salvaste! No debieron seguirme. Esas rocas ahora bloquean el regreso al Gran Valle. ¡Ay, no! ¡Estamos atrapados! Oye, ¿acaso tu abuelo no te ha contado la historia de Pasos Altos? ¿Pasos Altos? No lo creo. Pasos Altos creció y se convirtió en un gran líder. Pero cuando joven, como de tu edad, aprendió una gran lección acerca de ser valiente. Pasos Altos y su hermanita jugaban un día y la estaban pasando muy bien. Se estaban divirtiendo tanto que el viento se puso muy celoso. El viento se arremolinó y sopló alrededor de la hermanita de Pasos Altos y se la llevó por el aire. Hacia una cueva de viento en una montaña muy, muy alta. Pasos Altos estaba muy asustado para seguir al viento a la cueva. Pero él sabía que si iba a salvar a su hermana, eso es lo que tendría que hacer. Cuando Pasos Altos llegó a la cueva, el viento hizo un trato con él. Si él podía derrotar al viento en una carrera montaña abajo, su hermana sería liberada. Pasos Altos sabía que sería peligroso. Pero sabía que debía hacerlo para salvar a su hermana. Nadie había derrotado al viento antes. Pero Pasos Altos encontró el valor que necesitaba para correr más rápido que cualquier cuello largo. Debido a que Pasos Altos encontró valor cuando tenía miedo, le fue posible derrotar al viento montaña abajo. El viento cumplió su promesa y liberó a la hermana de Pasos Altos de la cueva. Pasos Altos se convirtió en un gran líder. Y cuando él necesitaba ser valiente, recordaba cómo una vez tuvo el valor de derrotar al viento. Y a veces, cuando quiero valor, pienso en Pasos Altos. ¡Guau! Gracias por contarnos esa historia, Saro. ¡Sí! Me siento mejor ahora. ¡Pie pequeño! ¡Pie pequeño! ¡Abuelo! ¡Sí! ¡Es el abuelo! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Pie pequeño! ¡A encontrarte! ¡Petri! ¿Qué es lo que haces aquí? ¡Ve a encontrarlos todos por acá! ¿Cómo nos encontraron, chicos? Seguimos sus huellas para seguirlos hasta el cañón. Luego escuchamos las rocas caer. ¡Escuchamos sus gritos también! Saro, hay algo que quisiera decirte. Acerca de lo que dije antes, lo lamento mucho. No, no, Saro. Creo que tú deberías ser el nuevo narrador de historias. ¿Yo? Pero no puedo contar las grandes historias sin ti. Pero, Saro, nos contaste una gran historia, la de pasos altos. Estábamos muy asustados, pero tu historia nos ayudó a sentirnos mucho mejor. ¿Lo ves, Saro? Viste la oportunidad y contaste una de las grandes historias para enseñar algo importante en un momento de necesidad. Eso es lo que hace un buen contador de historias. Es lo que hace un verdadero narrador de historias. ¿Crees que estoy listo para ser un narrador de historias? Definitivamente. ¿Yo también? ¡Igual yo! Ojalá esto te lo hubiera dicho antes. Yo no sé qué decir. Creí que los narradores de historias siempre tenían algo que decir. Tienes razón. De hecho, esto me recuerda la historia acerca del primer narrador de historias. Su nombre era Primera Voz. Un día, Primera Voz llegó a una gran cueva. Pero cuando entró a la cueva, empezó a escuchar los pasos de otro cuello largo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!